La semana pasada hubo asambleas en la escuela, después nosotros tuvimos la departamental el día viernes, donde acá también en Marcos Juárez salió la no aceptación de la propuesta, porque en sí tenía un 10%, seguía el 10% de febrero, y todas las bases, todas las reuniones de los delegados pedían que el mayor porcentaje, el salario tan bajo, porque nosotros estamos pidiendo que el salario esté cerca a la canasta básica, y bueno, si el salario inicial, que está en 108.000 pesos, le ponemos el 10% a febrero, no mueve el amperímetro, como se dice, de levantar el tema de la canasta. ¿Y qué pasa acá? El gobierno siguió con el 10%, nada más que trajo del 40, trajo el 10 a junio, que eso impactaría en el aguinaldo, y bueno, lo mismo se desaprobó, y cuando fuimos a la asamblea provincial, el día lunes, 20 de los 26 departamentos desaprobaron la propuesta. Bueno, y se llamó un paro, ¿no? Hay un paro de 48 horas para mañana y pasado, donde mañana va a haber en todas las delegaciones de Córdoba, con cuerpos orgánicos y docentes que adhieren al paro, en el caso de Marcos Juárez, nosotros vamos a hacer una caravana por las calles de Marcos Juárez, ya hay confirmada gente de todo el departamento que va a venir a Marcos Juárez, vamos a centralizar en un solo lado, para que estemos los dirigentes acá, y el día jueves, que es otro día de paro, va a haber una marcha hacia la Casa de Gobierno en Córdoba. Bueno, lamentablemente no se llega a un acuerdo y se demora todo esto, ¿no? Sí, sí, demora, desgasta todo, hay un cansancio hasta del mismo docente, todo el día está en la asamblea, y siempre la misma propuesta, damos vuelta casi siempre sobre la misma propuesta, y se había dicho ya el año pasado, cuando ya se llegó el último aumento salarial, que nosotros íbamos a pelear este año por la canasta básica, por lo menos que el que ingrese a la docencia tenga una canasta básica, y sabemos que con una inflación de 6, 7, 7, 7, y están diciendo que va a ser superior al 7 en el mes que viene, estamos muy lejos de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Bueno, Graovac dice que ellos están dispuestos al diálogo y que los que no dialogan son ustedes. Bueno, pero Graovac sabía que el viernes había asamblea, sabían ellos que el día viernes ya sabían que iba a ser rechazada, y ¿qué hace? Ponen más nasta al fuego, porque unilateralmente, sin la mesa de negociación, dijeron que el viernes 24 van a poner el 10%, que ellos se trabaron el 10% en febrero, ellos dicen que UPC no quiere negociar, pero ellos tampoco quieren negociar, porque ya van a depositar en la caja de ahorro unilateralmente el Gobierno cobra el 10%, o sea que no es que nos llaman al diálogo, son ellos, y aparte unilateralmente, vuelvo a repetir, van a depositar el 10% que está rechazado por toda la docencia de Córdoba, porque no es que lo rechace un departamento acá, el 80%, el 90% de los docentes de Córdoba están rechazando la propuesta. ¿Este 10% los jubilados no lo van a cobrar? Aparentemente el Gobierno, por lo que salió un comunicado, no se comunicó nada al sindicato, él dice que lo van a cobrar los docentes activos y jubilados, es la pauta salarial que tiene el Gobierno de Córdoba para todos sus empleados. A nivel nacional, ¿qué dice la gente de Cetera? Porque uno sabe que ustedes están unidos a Cetera, ¿y apoya la lucha Cetera de ustedes aquí en la provincia? Sí, sí, a nosotros nos apoya siempre en el marco de Cetera, en el marco nacional, apoya todas las luchas provinciales. El caso de Córdoba, bueno, tenemos una lucha que se está profundizando cada vez más, porque es el Gobierno el que no escucha y sabe que la problemática está, porque sabe que un salario de 108.000 pesos en febrero, no lleva discusión con la inflación que hay en un salario tan bajo, no lleva discusión de ese piso salarial, pero bueno, el Gobierno se plantó en ese 10% y no quiere salir de ese 10% porque se hubiera destrabado muy fácil la negociación. ¿Después de las 48 horas de paro va a haber otra asamblea provincial? Sí, el día lunes y martes va a haber en toda la provincia de Córdoba, con cuerpos orgánicos de contraturno, manifestaciones volanteadas, no sé qué, todavía no hemos decidido qué, el día miércoles va a haber una hora de asamblea por escuela por turno y el día jueves va a haber otra asamblea provincial para analizar o ver cómo sigue el conflicto.